Vamos a hacer un brindis porque estamos inaugurando esta nueva sucursal. La verdad estamos muy contentos. Me pone feliz que estén todos acá, todos los proveedores, todos nosotros, mi familia, están todos mis hermanos, por eso apuramos también en hacer la inauguración porque estaban Nemi y Emanuel que ahora se tienen que ir para Europa y la verdad estamos muy contentos. Es un esfuerzo terrible laburar todos los días más de 12 horas con todos los chicos poniéndole huevos todos los días y nada, decirle acá a todos los proveedores que están todos por ahí que esta es la cuarta sucursal y vamos por mucho más. Así que, chichín.